... ...esta es la imagen que ha dejado el incendio de las Peñuelas... ...en uno de los enclaves de mayor valor ambiental de Doñana... ...el entorno de Cuesta Maneli y el acantilado de Las Perillo... ...un paisaje desolador... ...dominado por las cenizas de un desastre... ...que fue imposible de evitar... ...debido a las particulares condiciones meteorológicas... ...que propiciaron la extensión de las llamas... ...el devastador incendio desatado en junio de 2017... ...acabó afectando a más de 10.000 hectáreas... ...este espacio es ahora un lugar de trabajo prioritario... ...para las actuaciones de recuperación ambiental... ...que llevan a cabo los profesionales... ...de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio... ...de la Junta de Andalucía... ...el objetivo... ...de volver la naturaleza... ...a su estado originario. "...vamos a recuperar... ...muchas de las comunidades naturales de la zona... ...que son muy valiosas... ...porque están adaptadas a esta zona... ...que son una zona muy particular... ...por eso Doñana es un sitio único en el mundo". La restauración también va a llevarse a cabo... ...pensando en evitar... ...que el futuro vuelva a jugar una mala pasada en Doñana. "...también vamos a meter elementos... ...que dificulten que... ...fenómenos como el que se han producido en este incendio... ...se vuelvan a repetir... ...pues cortando la continuidad de la masa... ...enriqueciéndola con otras especies que... ...propagan peor el fuego... ...no lo propagan también como el pino... ...aunque el paisaje será parecido al que había... ...será... ...esperamos un paisaje que sea... ...pues más rico ambientalmente... ...y que esté mejor... ...preparado para lo que pueda suceder en el futuro". Doñana es más... ...Junta de Andalucía.